El gobierno de Telde pretende aprovechar parte de los fondos del extinto impuesto general sobre el tráfico de empresas para impulsar la remodelación y modernización del mercado municipal y contribuir así al desarrollo económico del sector primario en la ciudad. Entre los proyectos que se están elaborando en la mesa técnica que coordinan la alcaldesa Carmen Hernández y el segundo teniente de alcalde Alejandro Ramos, se encuentra la reconversión de esta infraestructura municipal en un gastromercado, siguiendo así con las tendencias de las grandes ciudades que han comprobado el potencial del sector primario enfocado al turismo y a la gastronomía para generar economía y crear puestos de trabajo. El gobierno local ha iniciado la elaboración de esta propuesta con la que se optará a los fondos ICTE y que enriquecerá posteriormente con las aportaciones de la Asociación de Posteros del Mercado Municipal de Telde, Mercatelli y otros colectivos y entidades. Los gastromercados son espacios tradicionales reconvertidos en los que se combina la gastronomía, el arte y el ocio como atractivo para el consumidor interno y los turistas. El consejero de Empleo y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, Gilberto Díaz, y el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, informaron en la playa de Vagabundos en San Felipe de Guía del desarrollo del Plan de Empleo de Garantía Juvenil del Cabildo en el municipio tras la visita a las cuadrillas que están trabajando en la limpieza del litoral de esta zona del municipio. Agradecer a Pedro, el alcalde de Santa María de Guía, el esfuerzo que en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria estamos haciendo para que estos jóvenes que tienen esta segunda oportunidad, jóvenes que han salido del circuito de la formación y del empleo, están hoy en toda la isla, en los 21 municipios, trabajando durante tres días y formándose durante dos días. Hoy vemos que estos jóvenes están aquí, al pie del mar, limpiando nuestras costas. Ayer estuvieron en el monte, limpiando las áreas recreativas de Santa Cristina. Por tanto, están haciendo una labor, creo que excepcional, en la que se forman y además están trabajando y percibiendo un salario digno del Cabildo de Gran Canaria. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha afirmado que el ayuntamiento se encuentra a la espera de que la demarcación de costas de Canarias autorice al consistorio la publicación del pliego de condiciones para la adjudicación de las playas por un periodo de cuatro años. En la actualidad, desde 2010, la explotación de los servicios de temporada de las playas del municipio se gestiona en precario por un adjudicatario. Bueno, ha precisado que en junio del año pasado se solicitó la autorización sin que hasta la fecha exista respuesta alguna y en la actualidad se ha pedido la de 2016 que con la nueva ley permita adjudicar la explotación de uno a cuatro años. Por este motivo, el actual adjudicatario que entre otras playas del municipio explota la de Mogán realiza el servicio en precario debido a que el ayuntamiento no puede hacer nada porque necesita primero la autorización de la demarcación de costas. Las playas solicitadas por el ayuntamiento para renovar la explotación son las de Mogán, Acuamarina, El Cura, Las Marañuelas, La Lajilla, Patalabaca y Taurito. El alcalde de la aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, ha explicado que los técnicos e ingenieros del Servicio Insular de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria y de la empresa concesionaria del arreglo del muro caído en la carretera Gran Canaria 200 no avalan la apertura de un paso alternativo junto a la ladera por no cumplir con las medidas de seguridad que se exigen. El talud es muy inestable, como atestiguan las mallas que lo protegen desde hace tiempo y se gastará más tiempo y dinero en asegurar este paso para no tener que lamentar males mayores que en ejecutar la obra de arreglo del tramo afectado para abrir cuanto antes la Gran Canaria 200. El régido responde así a las críticas del portavoz de Nueva Canarias en el ayuntamiento, José Miguel Rodríguez, que insiste en que esta posibilidad es viable y responsabiliza al alcalde de su no ejecución. Tomás Pérez ya explicó a toda la corporación en el pleno celebrado al día siguiente del suceso que esta posibilidad se la había propuesto él a los técnicos en la misma vía horas después del derrumbe y su respuesta desde el primer momento fue que no era posible por la inestabilidad del talud y porque la seguridad debe estar por encima de todo. El municipio de Telde será la sede de la próxima jornada de concienciación impulsada por la asociación ADASA Mujeres Brillantes, un colectivo que trabaja para visibilizar a las mujeres anónimas que luchan por tener un lugar en la sociedad en un plano de igualdad y se abren camino emprendiendo y creando. El concejal de Igualdad, Gregorio Viera, se reunió días atrás con directivas de la asociación para concretar la colaboración del ayuntamiento en la celebración de esta iniciativa con la que se pretende contribuir al empoderamiento de la mujer y favorecer el establecimiento de la igualdad plena de oportunidades y derechos entre ambos sexos. Este encuentro sirvió además para estrechar la comunicación y establecer líneas de acción conjuntas para seguir trabajando en este objetivo uno de los compromisos adquiridos por el gobierno local con la ciudadanía teldense. Viera explicó que las jornadas que se celebrarán en el mes de mayo están dirigidas a hombres y mujeres y su objetivo es tomar conciencia de la realidad para impulsar procesos de empoderamiento que favorezcan la implicación y la sensibilización ante la igualdad y por eso pretenden que esta acción sea lo más completa posible, por lo que está previsto que se realicen talleres, charlas y otras actividades y contará con la participación de otros colectivos y empresas que puedan enriquecer la iniciativa con sus propuestas. La Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio en Telde ha celebrado hoy miércoles 2 de marzo un desayuno informativo con los medios de comunicación en el restaurante Camario para presentar la programación de actividades que dicha asociación llevará a cabo durante todo el año en la zona para dinamizar la economía y revitalizar el antiguo núcleo comercial del municipio. Una programación que se nota que se ha hecho con ganas y con ilusión de recuperar ese auge comercial que tuvo Telde y yo me sumo a esa ilusión que tiene la asociación de recuperar el dinamismo y la actividad económica en San Gregorio. Lo de San Gregorio Deportivo que es el primer evento que vamos a realizar ese se va a desarrollar durante el mes de abril serán durante 4 o 5 días es porque ha sido una petición de diferentes asociados hace tiempo ya se celebró unas jornadas de juegos tradicionales en la zona y por lo visto fue una jornada muy bonita y muy participativa sobre todo por nuestros mayores que le enseñaban esos juegos a los más jóvenes y a los adolescentes. La alcaldesa Duño González acompañada por todos los concejales del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía comienza un nuevo ciclo de asambleas bajo el título Caminando Juntos que les llevará a dar cuenta por todos los barrios y pueblos de su gestión al frente del Ayuntamiento. La ronda de reuniones de participación abierta que se celebra cada año da comienzo hoy miércoles a las 8 de la noche en el Salón de Pleno de las Casas Consistoriales de Santa Lucía Casco y tiene prevista finalizar el próximo día 9 de mayo en Pozo Izquierdo. Además de dar cuenta a los vecinos de forma directa sobre los proyectos programas e inversiones municipales en cada una de las asambleas se da también un turno de palabra para que los ciudadanos aporten su visión del barrio sus ideas para mejorarlo dar a conocer las necesidades de la población de la zona y las propuestas para progresar en la convivencia y el bienestar. La alcaldesa explica que las asambleas de barrio son una herramienta fundamental para la participación ciudadana que demuestra la democracia y la transparencia de la gestión municipal. El consejero de Cultura y la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria Carlos Ruiz y María Jesús Nebot respectivamente avanzaron el amplio programa de actividades culturales denominado 50-50 Marzo Mujer 2016 que se desarrollará durante el presente mes de marzo en distintos centros y espacios culturales del Cabildo El amplio programa previsto incluye desde conferencias y coloquios a talleres temáticos y seminarios pasando por exposiciones presentaciones de libros funciones teatrales encuentros poéticos y proyecciones cinematográficas en total tendrán lugar 35 actos en los que las mujeres y sus creaciones serán protagonistas de una propuesta transversal que reivindica el legítimo papel y vigencia del universo femenino en el ámbito de la cultura El lema de esta nueva edición se suma al surgido de la histórica reunión celebrada en Naciones Unidas el pasado año en la que 80 líderes del mundo se comprometieron a cerrar la brecha de género y a trabajar por el progresivo empoderamiento de las mujeres a los más altos niveles anunciando medidas concretas y cuantificables para iniciar un cambio rápido en sus países que concluirá en 2030 Estamos de enhorabuena en Gran Canaria porque por primera vez en un 8 de marzo existe una consejería de igualdad que puede poner en marcha políticas transversales como es lo que corresponde a una consejería de estas características La aceptación del momento presente y de su carácter efímero no como una desgracia sino como un milagro lleno de fuerza y de esplendor es el alma subyacente de Tránsito la exposición pictórica que Elena Mañez ofrece a todo aquel que quiera disfrutarla desde mañana jueves al 31 de marzo en el Club La Provincia La viveza de los colores resalta en la obra de esta licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y ganadora del concurso de pintura rápida de la zona comercial Mesa y López en 2001 entre otras distinciones como la beca del Ayuntamiento de Telde ese mismo año en la muestra de artistas jóvenes Plácido Fleijón Márquez aterriza en el lienzo con acrílicos y óleos a partir de fotografías realizadas por ella misma en los últimos años enseñar el trazo y reflejar la materialidad de la pintura se incluyen entre los objetivos de Elena Mañez el naturalismo poético de su obra plástica lleva al observador de una a otra obra a través de un profundo conocimiento de la línea de una pincelada fina y limpia sin marcas o texturas todo dentro de una estética moderna sin complejo alguno entre figuración y abstracción El historiador Eduardo Galván es el autor del ensayo España en Galdós Constitución, Estado y Nación en un escritor canario en el que repasa su identidad nacional a través de sus 55 años de publicaciones su viaje por la aldós explica el autor comienza a mediados del siglo XIX cuando el autor de los episodios nacionales está centrado en su concepción de la identidad nacional en el que el público descubrirá su amor por España Galván profesor de historia de derecho define esta obra que edita el BOE como la más personal y divertida que ha realizado por su cercanía con el liderato pues ambos son canarios y por su actualidad ya que en su opinión la realidad política española está bien reflejada en novelas como Tormento o La incógnita el profesor asegura que el elemento central de la obra galtociana es la lucha por la libertad que considera ahí lo fundamental de la producción literaria del autor nacido en el siglo en el que se produce el levantamiento del 2 de mayo la constitución de Cádiz y la restauración borbónica Aconteció una de las noches más resueltas que se recuerdan en el Gran Canaria desde hace mucho tiempo y la Unión Deportiva sin necesidad de tener la pelota escondida en su campo y con máxima economización de esfuerzos se encontró antes de la media hora mandando con un confortable 2 a 0 los dos primeros goles llegaron en mitad de la planicie del Getafe atragantado en su posesión y en el achique incapaz de contener a las palmas un centro de David García desde la derecha que orientó con maestría William José Alarred y otra sacudida esta vez por la banda izquierda que acabó en calamidad de la CEN con un despeje en toda regla de manos estando dentro de su área dio a Viera el 2 a 0 desde el punto fatídico a partir de ese momento todo fue cuesta abajo y a recreo de las palmas a la que nunca le apuraron y un rebote acabó en los pies del número 24 para subir el tercero al marcador al rato Varas la adornaba con un paradón y Pereira veía la segunda amarilla para dejar a su gente con 10 la Unión Deportiva en versión total desencadenada y convencida de que lograría todo lo que quisiera buscó el cuarto y lo encontró con 17 puntos a favor logrados en Francia el primer objetivo a evitar esta noche del Herbalife Gran Canaria será relajar el músculo ante un limogués francés con calidad de sobra para discutirle la plaza de cuartos de final a los amarillos para evitarlo de puertas para adentro nadie habla ni quiere oír de relajación ni por la ventaja amplia entre dos equipos de calidad pareja ni por la extraordinaria racha de resultados positivos que el Herbalife arrastra en el último mes más bien todo lo contrario el objetivo es salir a ganar para evitar precisamente una remontada que aunque parezca lejana tras lo visto en el duelo de la ida muy factible si se tiene en cuenta la calidad del rival cuenta el cuadro visitante con músculo calidad y recursos de sobra para aguar la fiesta en el Gran Canaria Arena por ello por muy fácil que pueda parecer habrá que rematar la faena y no será tan fácil porque el limogués no ha dicho la última palabra y sobre todo porque tiene jugadores en sus filas capaces de anotar una canasta detrás de otra hasta superar la renta en contra si el Herbalife muestra cualquier segundo de debilidad para que la remontada se quede solo en un intento Reneses cuenta con toda su rotación salvo la ya sabida la baja de Curit incluido Sealy el escolta americano que arrastra molestias físicas que sin embargo no le impedirán vestirse esta noche de corto el liderazgo de Thompson ahora amenazado a solo dos puntos por Alzoraga y Bull y el pulso en la cerradio femenino entre Boomister y Olson de nuevo empatadas a puntos cerraron el tercer día del campeonato de Europa absoluto de la clase láser en las palmas en la cerradio al masculino el polaco Marcin Rudowski continúa imbatible mientras los canarios Alejandro Betancourt e Ismael Díez se suben al podium en los puestos segundo y tercero empatados a puntos Joaquín Blanco mejor español en estándar avanza seis puestos hasta la plaza 15 gracias a 2-3 y al primer descarte que le permite desechar su peor resultado Alicia Sebrián es la mejor española en radial femenino la tinerfeña se coloca en el puesto 16 con un 1 en la cuarta manga y un 10 en la sexta Martina Reino del Real Club Náutico de Gran Canaria adelanta hasta la plaza 29 gracias a un 6-8-13 el podio provisional en la ser estándar cabe en un puño el vigente campeón del mundo sigue líder pero una penalización por fuera de línea permite al argentino Julio Algorazaga y al alemán Philippe Bull pisarle los talones las distancias son también muy cortas en la ser radial femenino ya que la holandesa Marit Bumister lidera la tabla con siete puntos los mismos que la sueca Josefine Olsson los intervalos de nubes medias y altas predominarán hoy miércoles en Canarias y habrá ligera calima según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología temperaturas en ascenso que podrían ser notable en el interior de las islas y viento de dirección nordeste a este con intervalos de fuerte en zonas altas en el mar habrá componente nordeste fuerza 4 o 5 marejada o fuerte marejada en disminución y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video